Un total de 50 equipos de las categorías de base, pertenecientes a 22 escuelas de fútbol distintas, fundamentalmente de la zona centro del país, participan este año en el sexto memorial Ramiro Almendros, que organiza al final de cada temporada el Sporting Cabanillas y que se disputará en esta localidad los días 9 y 10 en los distintos campos de fútbol municipales. En total, entre jugadores y familiares asistentes, se calcula que entre 1.500 y 2.000 personas pasarán por las instalaciones deportivas cabanilleras durante este campeonato que comenzó a disputarse a raíz del fallecimiento en el año 2012 del histórico alcalde de Cabanillas que da nombre al torneo. El actual alcalde, José García Salinas, destacó el orgullo que supone para el ayuntamiento colaborar con esta iniciativa así con el club a lo largo de todo el año. El Sporting es un club que está en el corazón de todos los cabanilleros, destacaba el primer edil. Asimismo, el alcalde quiso poner en valor el hecho de que este torneo lleve desde su creación el nombre de Ramiro Almendros, alcalde de Cabanillas durante casi 25 años. En este memorial participarán equipos de dos escuelas de fútbol asentadas en Cabanillas y otros muchos clubes de la provincia y de la vecina Madrid. También habrá un club llegado al País Vasco, como es el Club Deportivo Vitoria, que participará con su equipo infantil femenino. El campeonato se disputa en categoría masculina con chicos o equipos mixtos de las categorías Alevín, Benjamín y Prebenjamín. Como novedad, este año se introduce un torneo infantil femenino en el que participan seis equipos de chicas. Juan Nailaga, secretario del Sporting Cabanillas, destacaba que con este paso quieren sembrar afición en la localidad con el objetivo de que el club cabanillero pueda tener en el futuro algún equipo femenino del que ahora carece.